Llegará la ministra del Deporte al 16 de febrero. Se cuestiona la permanencia de Astrid Rodríguez cuando se reinician las actividades del Congreso y se inicia el trámite de la moción de censura en el Senado. Moción de censura 1. Se le preguntó a un congresista uribista si veía posibilidad de que la ministra del Deporte Astrid Viviana Rodríguez esté el 16 de febrero en el cargo, fecha en que se reinician las actividades del Congreso y cuando debe empezar el trámite de la moción de censura en el Senado que, con el respaldo de 32 parlamentarios, es impulsada para sancionar a la integrante del gabinete por la forma en que Colombia perdió la sede de los Juegos Panamericanos 2027. Moción de censura 2. Creo que para esa fecha la ministra Rodríguez no estará en el cargo, aunque ya se escuchan los mentiros políticos que el gobierno está haciendo cuentas en torno a cuántos votos podría tener en la plenaria del Senado para poder frenar la moción contra su ministra, indicó el parlamentario en charla off the record con un periodista de El Nuevo Siglo. Gasto prioritario En medio de las peticiones de muchos alcaldes y gobernadores para que se amplíe el pie de fuerza policial y militar en sus jurisdicciones ante el pico de inseguridad, se conoció que varios mandatarios regionales se quejaron por inversiones de la policía en equipos, CES y tecnologías que no son de mayor utilidad y cuyo costo si es muy alto. Parte económico 1. El Nuevo Siglo conoció que en las toldas del Pacto Histórico hay quienes consideran que debería estudiarse la posibilidad de denunciar a los presidentes de las EPS e incluso a varios ex ministros y ex viceministros de salud por el delito de pánico económico contemplado en el Código Penal en su artículo 302, dirigido a condenar a quien divulgue al público o reproduzca en un medio o en un sistema de comunicación público información falsa o inexacta que pueda afectar la confianza de los clientes, usuarios, inversionistas o accionistas de una institución vigilada o controlada por la superintendencia financiera. Pánico económico 2. Las EPS no son entidades financieras típicas, pero es claro que las empresas que son dueñas de varias de ellas sí cotizan en bolsa o son accionistas del sistema financiero. Cuando las EPS señalan que el sistema de aseguramiento en salud está rumbo al colapso, eso tiene un efecto no solo en los usuarios, afiliados, capital y proveedores de esas entidades, drogas, sino también en las propias acciones o patrimonios de las compañías que son dueñas de las EPS. Por esa vía se podría indagar la posibilidad de investigar a esas compañías accionistas en torno a si con sus informaciones alarmistas, que han sido replicadas por el Ministerio de Salud no están generando pánico económico, dijo una alta fuente del Pacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!